chicas buenas tardes vamos a aprovechar que están ahí para las que ya el compás que está promocionando la profedera lo que vamos a hacer es ya que uno va a trabajar sobre una una circunferencia que sobresale de la mesa con la que están trabajando para poder trazar y localizar el centro del círculo como tenemos dos superficies distintas lo que vamos a hacer es de este círculo que tiene 90 de diámetro o sea de extremo a extremo 90 lo primero que van a hacer es marcar con una regla un centímetro menos un centímetro acá van a buscar acá otro punto cualquiera lo posible que quede como estrellado mientras más puntos agreguen obviamente que mejor pero se van a embarullar más un centímetro acá y después lo que van a hacer con el compás es buscar si teníamos 90 nosotros al restar un centímetro de cada lado nos vamos a ir a una circunferencia que va de 90 al sacarle un centímetro de cada lado nos va a quedar en 88 de esos 88 lo que van a hacer es dividir al medio para obtener un radio que va a ser de 44 acá ya lo tenemos preparadito y a ver si se puede ver con la regla la púa en 0 y la punta del lápiz en el 44 sí entonces de ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente la púa no la vamos a agujar en el centro en uno de los puntitos que marcaron se van a parar ahí y van a trazar una curva si van a pasar a otro punto de los que marcaron y van a trazar otra curva más ya hay con dos puntos casi que lo tenemos pero si se la quieren asegurar utilizar utilizan el tercer punto entonces van de la púa al centro sí y ahí ya les queda marcado lo que sería el centro de la circunferencia y ya de ahí si si quieren trazar un circulito para acotejar que esté bien que ya no hace falta y van a pasar por los tres puntitos o la cantidad de puntos que hayan marcado y ahora lo que vamos a hacer con la cinta métrica es corroborar lo que yo les había dicho un centímetro de cada lado de 90 vamos a pasar a tener un círculo de 88 si nos ponemos ahí en el centro o sea pasando de un extremo al otro por el centro y nos va a dar nosotros si bien sacamos un centímetro de cada lado automáticamente le estaríamos sacando al diámetro dos centímetros en total pero bueno es como dato nada más a tener en cuenta un centímetro de afuera hacia adentro en dos o más puntos y se van a parar con la púa en cada puntito y de ahí van a trazar una curva hacia el centro es cortito el vídeo pero bueno espero que les sirva chicas y las que se adquirieron el producto si tenían otro método pueden utilizar esto